Yeah, esto no para, una vez más, un fuerte Real que confió, real que confió, real que confió, real que confió Una vez más, yo, una vez más, yo Bombas, mentales, que no vas a poder parar Hoy sigo en el rap, yo hoy me mantengo fresco Llegar más allá de lo que ha llegado esto Si te hubiera encontrado, no daría dinero A la masa le gusta lo que no tenga contexto Quiero oír más, música simple o una falsa El mismo discurso de todos en este ambiente me harta Falta una revolución nacional Si la mentira manchará, serían como Dalmatas O quizás más, cirugía mental Operar cerebro, huecos y llenarlo de algo más Quizás estaría mejor y pensaría más Se fuma la neurona, sumo, humo, nada más Cuando traigo una frente, no, no me alcanzará Ya completo como cinco entradas, siguen pa' atrás Se me está cayendo el pelo de tan solo escuchar Me pongo tapones, pero son como plaga Me relajo, es simple, mi trabajo me entrometo En sonido a destajo Son ironía de mi ser amable Detestable, indomable, da igual, soy tal cual No eres igual como me habían contado Sin duda se habla más en vez de trabajar Sondeo, con un microman o jamás titubeo Soy un instrumento manejado del cielo Quiero la forma de terminar los temas con elegancia Tranquilo, difundí los planes en pausa ¿Qué le puedo decir? Soy así, difícil pero, padre, esposo, amigo y así Una vez más, una vez más, te lo digo en tu cara Una vez más, una vez más, me tienes acá Una vez más, una vez más, quieren callarme pero una vez más Más no podrán, no, 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 no podrán No, 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 no podrán Aunque quieran, pararnos con barreras El fuego que está en nosotros, no lo apagarán No, 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 no podrán No, 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 no podrán Nena, nena, tú sabes quién la lleva En esto del rap, seguimos una vez más Vine a encender el fuego que necesitamos Estamos en una sociedad fría que lo ilumina A mí me llaman desfase y no sé por qué Si disfrazo frases, la frase en la base Preciso como un láser ¿Será que estoy tan fuera del contexto? Ser protestante no es un pretexto Políticamente incorrecto Tengo la convicción de un kamikaze y el sexto Versos en textos como COVID del baloncesto Esto está que arde Siempre con mis compadres súper espectaculares Sobre mis súper instrumentales Supera mis habilidades al mic o al beat En ambos soy rigidez como Gilberto Que ni Bill Gates alcanza el nivel de estos algoritmos Se tratan de romper bloques como el fascismo Nos quieren apagar, nos quieren callar Pero el hip hop una vez más unido está No nos podrán parar Vamos a boicotear todo lo que nos sirven En la mesa por marketing Desde su blen-blen hasta su Halloween Tengo la fe de Martin Luther King La lucha como Gladys Marín De acá está el fin Suelo dormir con un cuaderno y un lado es al lado Los versos que escuchan los he soñado Muy lejos de ser un lead bow-wow Somos soldados peleando la buena batalla En esta guerra ya hemos ganao Deja ya de buscarle vértices a la espera Porque siempre hay quien habla Cuando las cosas marchan Dicen que aquí o acá Déjalo ya y disfruta que está sonando por toda América Ya que una vez más, una vez más Te lo di con tu cara Una vez más, una vez más Me tienes acá Una vez más, una vez más Quieren callarme pero una vez más No podrán No, 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 no podrán No, 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 no podrán Aunque quieran Pararnos con barreras El fuego que están Nosotros no lo apagarán No, 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 no podrán No, 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 no podrán Y aunque quiera Callarme este sistema Nos van a parar Seguimos una vez más Yeah, yeah Una vez más Disculparé, disculparé Una vez más Yeah Ya lo sabes una vez más No nos podrán No nos podrán No, 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 no No, 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 no podrán No, 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 no